Hola amigos de La Triastina, mi nombre es Juan Martín y en este vídeo vamos a ver 5 accesorios de protección para jugar al Airsoft. A la hora de jugar al Airsoft, obviamente necesitamos algunos accesorios que son imprescindibles u obligatorios y otros que si bien no son obligatorios nos van a permitir jugar de manera más segura. El primero de todos y el más importante son las gafas de seguridad. En este caso elegimos unas de tipo antiparra que tienen la ventaja de cumplir con las normas de seguridad que corresponden mínimas para jugar al Airsoft que es la ANSI Z87.1 o Z87+. Y que en este caso si bien la tenemos de color arena, también se consigue en color verde o con el marco de color negro y tienen dos variantes, con lente de color transparente y color amarillo de acuerdo con la preferencia que vos tengas y que puedas acomodarla o combinarla con los colores del equipamiento que vos lleves a la hora de jugar. Luego, también para proteger, si bien los que siguen no son obligatorios, como decía antes nos van a permitir jugar de manera más segura. Máscaras de rejilla que nos van a permitir proteger tanto la nariz, la boca y la cara en general. Esto, si bien, repito, no es obligatorio, recibir un impacto en la cara tampoco es necesariamente muy divertido. Así que pueden ayudarte a jugar mucho más protegido. Y así como tampoco es divertido que te disparen en la cara, proteger la cabeza con el casco, si bien tampoco es un accesorio obligatorio, no solamente te va a permitir absorber los impactos de los bibis, sino protegerte, por ejemplo, para una caída. De nuevo, no es obligatorio, pero la protección extra nunca viene mal. Y también para proteger las rodillas y los codos, rodilleras y coderas, y al igual que los cascos, tenemos la posibilidad de erigirlas en distintos colores. En este caso la tenés en color, la tenemos en color verde, pero también está en color arena, en color negro y en multicam. Y de nuevo, ya que estábamos hablando multicam, otro de los accesorios de protección para jugar al Airsoft es el chaleco. Y en este caso el chaleco lo que combina es la capacidad de transporte, ya que nos permite llevar más munición a través de distintos cargadores, o llevar otros accesorios mediante el sistema mole del chaleco, pero además nos permite también protegernos de los impactos. De manera que, si estás empezando a jugar al Airsoft, o si querés equiparte mejor para estar mejor protegido, te invitamos a visitar nuestro local de Avenida Nazca 2489 de la Ciudad de Buenos Aires, o a través de nuestra página web triestina.com.ar.